La pelota que vendrá sobre el área, ahí conversan Zavala y Martínez a ver qué hacemos con esta jugada, a ver si acá podemos embocarla. Se defiende todo el equipo colorado, todo el Internacional adentro de su área, defendiendo esta pelota. 1 a 0, gana Internacional 43 minutos este segundo tiempo, en la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores de América. Zavala que quedó para rematar esa pelota, le va a pegar Zavala, ahí va a ir Didi, va a venir el envío, Pita Rela, Zavala centro hacia el área, y el segundo palo, el calzazo de Damiani, ¡Gol! Damiani, Damiani, Bruno Damiani por el partido Nacional 1, Internacional 0, y llegó, y nos clavamos, hagan tiempo ahora. Hagan tiempo ahora, empata Nacional, Bruno Damiani, Nacional 1, Internacional 1. No lo den nunca por muerto a un jugador de Nacional. Gran centro puesto por Didi Zavala, el jugador diferente. Y Bruno puso todo a su altura, a disposición, definió el segundo palo, empata Nacional en el momento justo. Y bueno, lo que faltaba, ¿no? Por lo que no fue el centro, en las alturas, esta vez le toca al Piu, al cubanín, a Damiani, hacer este empate. Un horrible encabezazo contra el palo, 1 a 1 está el partido. Y llega y baja de la tribuna, dice lo que es el hincha tricolor, Nacional, Nacional. Bruno Damiani, mandame el informe a Coronado. Gracias. 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 Gracias.